Con olor del mambo, hay cráneo Siloé, Siloé y Fundación, Tito Rodríguez, desde Siloé Este es Siloé, Siloé y Fundación, uno de los palomontanteros Siloé, Siloé y Fundación, Tito Rodríguez, desde Siloé Siloé, Siloé y Fundación, Tito Rodríguez, desde Siloé Siloé y Fundación, Tito Rodríguez, desde Siloé Siloé y Fundación, Tito Rodríguez Tú sabes que yo te quiero nada Porque tú me quieres a mí Cosa buena, cosa buena ¿Sabes el mirador desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!